Vas entrando como en bolsas. Tengo más frío que en la portavarrilla, Miguel. Ahí, ahí, motileño duro, motileño duro, motileño duro. Le mando la foto a mi madre del horto y dice, estás zumbado. Y yo digo, mami, pero total. Aquí un homenaje a Antonio que se le ha echado de menos, que después de todo es el alma de las subidas a Albeleta. Exactamente. Cuando la próxima tienes que venirte con nosotros y dejarte de tanto andar. Dejarte de tanto andar. ¿Dónde puedes entrar? Pues no lo sé. Venía atrás mía. Me voy a parar. Yo me tomo un caldo de pollo. Se me ha aceptado de escándalo. Dice, polla, es una cerveza fría. Vende la cerveza. Una Coca-Cola con mucho dinero. Se va a congelar, la verdad, porque... Madre mía. Yo he sacado los pies de la zapatilla y todo para que le diera el sol. Y yo te digo, Jesús no te lo va a creer, pero los veo, los veo, los veo. Viste eso, yo no me lo creo. Un motrileño en la cumbre del Beleta. Que se ha quedado diciendo, pero bueno esto que es, esto tiene que verlo yo. Miguel, por arriba es genial, pero para abajo, la próxima vez me te digo ya es tú. Toda la equipación. Toda la equipación. Toda la equipación. Ya ves, ya ves. Aparte que hemos pasado un calor extremo a que ha llegado, ha llegado el otoño de pronto. Claro, ya bajas acumulando mucho frío. Bueno, José Antonio, que tú me estabas diciendo que hemos echado de menos al Antonio Gómez. ¿Qué han estado metido? Hemos echado de menos al Antonio Gómez para cerrar el círculo, porque la verdad el grupillo que hemos juntado es magnífico. Yo estoy súper satisfecho y además muy agradecido de que me hayáis acompañado en esta, pues 52. El alma y el espíritu de lo que reto. Ya va por la cuarta edición de la subida al Beleta, porque todos los años, cuando cumplo años, subo al Beleta. Así que... Pues yo me parece que cuando cumplo el año que viene... Agradecido. ...o llamo yo y mejor vamos allá los chiquitos ahí en la playa, eh. Y nos vayamos de doctoría, coge. Sí, yo, en fin, eso hay que hablarlo, eh, eso hay que hablarlo. Pero bueno, ya como sea agradecido os estoy ahí. Podemos bajar con la flaca y luego subimos con la cabra. ¿Tú te vas al final decidido por la bici? Yo me voy a conectar. Sí, pero ya es por la cosa de enseñarles lo que es el chiquito. Pues de la pavada se tarda la pavada. Ese mensaje lo había entendido yo ya. Pues ahora... Pues ya estáis que bajarnos ahí a través... Hombre, ahora es un momento, llegamos. 10 minutos se tarda en llegar de aquí, más o menos. Ahora, ¿ves? Ahora aquí la gravidad hace... Hace su trabajo y ayuda... Y ayuda... Y ayuda... Y bueno, yo voy a deciros que voy a cortar ya esto, que estoy cansado. Que ahora os voy a poner... Muchas gracias al productor de cámara. Os voy a poner a ver si os gusta la musiquilla que le vamos a poner al vídeo, que creo que os va a gustar. Pues la del último mojicano, ¿eh? Yo creo que se merece un aplauso el productor. Yo creo que un aplauso para el cámara y el reportaje... Bueno... Es merecido, ¿eh? Esperemos que esta tarde... Miguel, muchas gracias. El ordenador... Repitamos. El ordenador no me haga cosas raras. Espero que no me haga cosas raras. Repitamos muchos años, eso es lo importante, ¿eh? Bueno, vamos a escuchar la musiquilla del vídeo que si os gusta. Un saludo. Un saludo. Un saludo. Un saludo. Al saludo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!